Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vieira Jiménez, quien es una de sus hijas y a quien yo le agradezco muchísimo la conversación, pero pues sobre todo, Belia, te mando un abrazo con mi más sentido pésame de parte de todo el equipo de este espacio y de Grupo Fórmula por el lamentable y sensible fallecimiento de tu señora madre. Ay, Javier, te lo agradezco muchísimo. Buenos días. Pues sí, tristemente ayer me fui muy tranquila, dentro de lo que te puedo decir, muy tranquila porque murió en su casa, murió con su rodeada de la familia, con mi hermana, con mis sobrinos, en fin. Y pues, como les digo, tuve una mamá maravillosa, una mamá que disfrutamos muchísimo, pero pues sí me va a hacer falta, sí me va a hacer falta, pero sé que ella se va tranquila, se va llena del amor de todos nosotros, de su familia, de mis sobrinos, de mi hijo, de mi cuñado. O sea, se va feliz, mis hermanas, estamos muy orgullosos de haber tenido a la mamá que tuvimos. Y tienen mucho por qué estarlo, Belia. A veces uno como hijo piensa que uno está preparado para este tipo de despedidas, ¿no? Para enfrentar este tipo de ausencias, pero la verdad de las cosas es que cuando llega el momento te das cuenta de que no, Belia. Aunque tu padre, tu madre ya sean personas de edad avanzada, ¿no? No se está preparado, preparada nunca para una partida así. No, y mira que ella estaba tan contenta porque después de haberse vacunado, yo le decía, mami, ella era feliz, feliz viajando con toda la familia. Nos íbamos de viaje en la primera oportunidad a donde se pudiera porque tratábamos de disfrutar los momentos que más se pudiera cuando estábamos juntos, ¿no? Y nos reuníamos todos, 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 tratábamos de ajustarnos y nos íbamos todos y le decíamos, mami, nos vamos a ir de viaje. ¿Ya? ¿A dónde? Rápidamente ella ya estaba dispuesta para salir. Y con todo esto del COVID se quedó dos años muy guardadita en su casa, bendito el cielo, siempre se mantuvo sana. Y estaba ella ya preparándose ya ahorita, estaba ejercitándose para volver ahora en diciembre a que hiciéramos nuestro viaje familiar. Y pues mira, ya no sé, pero sé que disfrutó, la disfrutamos. Y pues no sé qué decirte, la verdad, me tengo como el hueco en el cuerpo, en el corazón, pero bueno, como dices tú, no lo puedo acertar. Y aunque sí disfruta mucho, me hizo falta disfrutarlas. Sí, nunca es suficiente, ¿verdad? Cuando se trata de los padres, Belia. Nunca es suficiente, de verdad, de verdad. ¿Cuándo se vacunó, Belia? ¿Fue de las primeras, me imagino? Sí, fue de las primeras, fue en abril, cuando las primeras dosis que se empezaron a poner para la gente mayor, ella se las puso y estaba tan contenta porque por todas nuestras prácticas, la verdad es que la cuidamos muchísimo. Y todas nuestras prácticas eran por suerte para ella hacer algo, era algo que no se había hecho antes, ¿no? Entonces ella extrañaba, extrañaba que nos viéramos, que estuviéramos con ella. Y las veces que la veíamos, pues era con el cubrebocas, o sea, una situación muy compleja, pero que fue, no se cuenta que estábamos todos así. No era nada más con ella, ¿no? Sino que todo el mundo estaba actuando de esa manera. Y la verdad, ella se mantuvo sana, estaba ya haciendo sus ejercicios de rehabilitación para ponerse otra vez en forma y poder irse a disfrutar con su familia a donde nos llevara el camino, ¿no? Su partida fue repentina, este, Belia, quiero entender entonces. No tuvo nada que ver con el COVID ni con ninguna otra enfermedad que ella padecía. Fue... Nada, bueno... Su partida fue repentina. Fue repentina, pues yo creo, yo me imagino que también fue la edad, ¿no? Porque, porque, pues, fue muy rápido. La verdad es que fue muy rápido, fue su corazón. Y estuvo, te digo, suada, tranquila. Estaba mi hermana y mis sobrinos con ella. Entonces, la verdad, solita no ha estado. Solita no ha estado y sé que no nos va a dejar. Sé que ella siempre va a estar en nuestro... Eso es lo maravilloso de artistas como tu madre, este, Belia, que son inmortales a través de su música, sus canciones, sus historias, lo que le dieron a su público, ¿no? Este, es algo, es algo maravilloso en ese sentido, ¿no? Ah, le encantaba, le encantaba cantar. De repente le decías, le decías, oye, ¿te acuerdas de tal canción? O mi hijo, mis sobrinos, ahora que estábamos ahí con ella, le poníamos los videos. Ella hizo, creo que fueron 35 películas, 38 discos de aquel entonces. Y le poníamos por YouTube, le poníamos los videos. ¡Oh, de años! Que alguien se tomó el tiempo, porque muchos eran, son gente, son gente que eran sus admiradores, ¿no? Sus fanáticos, sus seguidores, sí. Y que los suben, y yo le enseñaba, y veíamos cosas. ¡Ay, qué te puedo decir! De verdad, de verdad, desde hace 40 años, ¿no? Un programa que existió que se llamaba Nuestras Papatías, que, bueno, hasta con, estaba José Alfredo Jiménez, o sea, ver esas, esas, esas vivencias, la verdad, a ella la motivaban mucho y le gustaba mucho ver que, que alguien se había tomado el tiempo de ponerlas en, en internet, ¿no? Entonces, ay, qué, pues no sé, no sé, la verdad es que la recuerdo, yo, yo la viví mucho, viajé mucho con ella cuando, cuando era yo, yo jovencita. Tuve la fortuna de, de andar con ella para todos lados, de disfrutar su, su trabajo, de verlo, de verla, porque también era, era un trabajo, pues, de estar en los palenques, estar en las, en las fiestas, en fin, y además noche, porque, pues, regularmente esos eventos eran, eran en las madrugadas, ¿no? Después de las doce de la noche. Pero ella siempre era, de verdad, de verdad, nunca le negaba a, a nadie una foto, un autógrafo, siempre se tomaba el tiempo, aunque no estuviera corriendo, se paraba. De verdad, yo, 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 ya a ella le, le aprendí mucho, al igual que a mi papá, porque los dos fueron seres extraordinarios y, 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 bueno, en fin. De eso se trataba esta llamada, de recordar a tu mamá de la manera en que la estás recordando, así, como una, como una hija, ¿no? No, 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 que, que no veía a, a su mamá como la artista, ¿no? Hasta, me imagino, más adelante. Pero de eso se trataba esta llamada, Belia, de. Ay. Que tuvieras la gentilez, primero, de recordar a tu mamá, con todo respeto, con todo cariño, con, con, con mucha tristeza de su partida, por supuesto, pero que compartieras con su público esto, esto que estás compartiendo, Belia, que yo atesoro muchísimo. Ay, sabía, y agradecida porque de verdad, mi mamá, con todos ustedes, contigo, con, 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 con la prensa, mi mamá siempre, siempre, siempre los quiso mucho, admiraba su trabajo, se casó con un periodista, entonces, sabía, sabía que es complicado, y por eso ella decía, siempre estaré con ustedes. Entonces, por eso es que también no te lo estoy diciendo, ¿verdad? Belia, se me pone la, la piel chinita, de verdad, yo te agradezco muchísimo que hayas tomado el teléfono en este día. Muchas gracias. Tan significativo. Te mando un abrazo sincero, Belia, de verdad, reconfortante, para que aprendas a vivir con esta ausencia, porque son cosas que nunca se superan. Ay, sabía, te agradezco mucho tus palabras, que te hayas tomado el tiempo que le dedicas a mi mami, y, y, y de verdad, de verdad, muy agradecida contigo y con toda la gente, con todos, con todo aquel que de alguna u otra manera estuvo linda, va mi mamá. Muchas, muchas gracias. Gracias, Giménez, que está Giménez, la frieta linda, nunca se va. Gracias, mucho, Belia. Igualmente, Javier, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí lo tiene. Voy a la pausa comercial y regreso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.